Desde la gobernación del distrito se organiza un concurso literario a nivel general. Entonces, ahí van a participar personas de la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos, de Misiones, de Chaco, de Formosa. O sea, correspondiente a todo el distrito. Ese concurso literario tiene un objetivo. O sea, el objetivo es para despertar en todas las personas que tienen adentro ese interés por escribir, esas ganas de decir las cosas escribiendo, desarrollar en ellos la escritura, ¿no es cierto?, la expresión a través de la escritura. Y también para personas que ya están escribiendo y que tienen el deseo de participar. Es en los géneros, ¿no es cierto?, son en cuento corto o poesía. Siempre hay un título y en este caso el título de la obra debe ser más allá del horizonte. El título es, ¿no es cierto?, puede ser amplio. O sea, el que lo va a escribir lee el título y va a pensar y va a escribir de acuerdo a lo que el título le sugiere a ella o a él. En el caso, ¿no es cierto?, del Club de Leones, justamente la Presidenta Internacional propuso este nombre más allá del horizonte como para que nosotros, los leones, también pensemos un poquito más allá del horizonte, abrirnos. Y bueno, este es el concurso literario, ¿no es cierto?, que se invita a todas las personas de la localidad y de la zona, en todos los lugares donde hay Club de Leones, este concurso se está llevando a cabo. Así que todas las personas que quieran participar, nosotros tenemos las bases y condiciones, pueden estar acá en el club y si no, también puede ser a mi teléfono, que es el 417-402. También al teléfono de Marta Jorge, que me voy a poner los anteojos, así lo veo. El teléfono de Marta Jorge es el 506-994. Ya se estuvieron distribuyendo algunas bases y condiciones, ¿no es cierto?, pero nosotros queremos llegar más allá también, o sea, a todas las personas que quieran realizarlo, porque nosotros tampoco conocemos a todos los que les gusta escribir, los que tienen gana, o los que ya lo hicieron alguna vez. Bueno, después en las bases y condiciones van a ver que le da el requisito de cómo tiene que ser la hoja, el tamaño, que tienen que poner un seudónimo. Y, ¿no es cierto?, está también la dirección de cómo tienen que entregar el sobre, por supuesto, en sobre cerrado. ¿Esto quién lo organizan? Bueno, digamos, a través de todo lo que es el distrito, pero ¿dónde se tienen que mandar estos trabajos? Bueno, los trabajos, finalmente, es una dirección en la ciudad de Rafaela, que es el asesoramiento del concurso literario que se encuentra en Rafaela, donde el jurado va a ser un león y también van a ser escritores destacados y profesores de lengua y literatura. Bueno, como digo, cuando reciban las bases y condiciones, ahí van a tener todo bien detallado la forma en que tienen que entregarlo. Entonces, ahí no va a haber dudas. ¿En qué periodo la gente puede participar? ¿Cuál es la fecha de comienzo de este concurso y finalización? Bueno, en realidad, el comienzo se puede decir que ya está, ya está, ya se comenzó, ¿no es cierto?, con la promoción, algunos ya están trabajando, y la fecha tope para la entrega en Rafaela es el 16 de noviembre. O sea que se supone que la persona que lo va a enviar, tiene que enviarlo unos días antes para que el 16 de noviembre esté eso en Rafaela, ¿no es cierto? Sí. ¿Tiene algún premio, se otorga, digamos, algún reconocimiento? Bueno, como nosotros decimos, esto no es dinero, es un premio mención por la participación y por haber sido ganador dentro de un montón de personas que participan. Y después, ese premio se le informa, ese resultado se le informa a la gobernación. Y en la convención nacional que se va a realizar en Río Hondo el año que viene, ahí se va a entregar el premio. Bueno, si la persona ganadora no va a poder estar presente, se hace cargo de recibir el premio. El Club de León es al que pertenece el autor y después nosotros se lo entregaremos a la persona ganadora. Hay dos categorías. Sí, está la categoría juvenil de 16 a 21 y está la categoría mayores de 21 años en adelante. Puede ser masculino, femenino, como cada uno, ¿no es cierto?, quiera participar. ¿Es la primera vez que se hace este tipo de convocatoria que tiene que ver con lo literario, con concursos literarios desde Leones de San Carlos? Mirá, con respecto al concurso literario, desde la gobernación ya hace varios años que se está haciendo. Yo te puedo decir que desde Club de Leones, tal vez alguna vez se hizo, pero nos parece que no, que no se desarrollaba demasiado esta parte, ¿no es cierto?, porque claro, Club de Leones en sí te baja línea de muchos puntos y a veces hay épocas o años que no se puede realizar todo lo que ellos te proponen. Entonces, este año se dio que nosotros pudimos abocarnos a la organización, entonces, bueno, de esa manera se da que lo damos a conocernos, ¿no es cierto?, y que también nos gustaría mucho que la gente participe, porque bueno, es una manera de que el Club de Leones entra en esta parte que es tan linda de la expresión de las personas a través de la escritura. Exacto, y más sabiendo que en San Carlos tenemos muchas personas que escriben, algunos han publicado ya sus obras, bueno, otros a lo mejor siguen escribiendo en el anonimato, pero bueno, es una posibilidad linda de poder acercarse a Leones y venir a consultar sobre este concurso, sobre todo de las bases y condiciones. Claro, eso es fundamental, ¿no es cierto?, las bases y condiciones que son más o menos semejantes a las de todo concurso, pero siempre es lindo tenerlo, así uno ya arranca con lo que realmente es el objetivo y todas las bases que te piden, ¿no es cierto? Así que bueno, yo volvería a recalcar, ¿no es cierto?, que todo el que tiene interés que se comunique conmigo, Betty Croato, al teléfono celular 417-402, o al de Marta Jorge, que ella ya está repartiendo también en los centros literarios, como vos decís, el teléfono de Marta Jorge es el 506-994, y así que los esperamos a todos, ¿no es cierto?, y también si quieren difundir, porque nosotros no conocemos a todos los que les gustaría hacerlo, ¿no es cierto?